Un terrible suceso se registró hace tiempo con una joven llamada Yadira, quien perdió a su bebé al recibir vejaciones y torturas de parte de la policía, un hecho que ya consternó a todos en las redes sociales. El terror llegó a la vida de Yadira cuando se hallaba en la casa de su suegra, pasando un grato momento con su esposo y su cuñada, fue entonces que la policía federal hizo acto de presencia en modo incógnito en el domicilio. Fuentes cercanas a Yadira confirmaron que el atentado se registró el 12 de marzo de 2015 en San Andrés Jaltenco, Estado de México. El esposo de Yadira recibió varios golpes de parte de la policía federal, mientras que sus demás familiares fueron amenazados, y los agentes las obligaron a permanecer en el suelo con el pretexto de que estaban acusados falsamente de extorsión y abusos. Después de lastimar con todo al esposo, los uniformados ingresaron a la casa para ir en contra de Yadira, a la que le dieron duro, al punto de abusar de ella. Yadira pidió a los agentes que pararan, ya que estaba en etapa de embarazo, pero eso no los detuvo y ocasionó que uno de ellos le diera un golpe en el estómago, lo que derivó en un aborto espontáneo. Yadira fue trasladada a la Cruz Roja de Polanco, y más tarde fue llevada al Hospital General de la Villa debido al intenso dolor que presentaba en el área del abdomen, y tras el aborto que tuvo en un baño. Un caso que indignó a la familia de Yadira fue que la jueza que estuvo a cargo de lo ocurrido ignoró los certificados médicos de los dos hospitales en los que se confirmó la tortura que recibió la mujer en su casa. En los informes de los doctores se revelaron los ataques que la víctima sufrió por la Policía Federal, asegurando que hubo contusiones, sangrado vaginal y la pérdida del menor de tres meses que llevaba en su vientre. Para defenderse de lo que hicieron, los policías afirmaron que la mujer intentó librar una orden de arresto que tenían en su contra y correr y más tarde cayendo al suelo. La suegra de Yadira levantó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, por el arresto de su hijo y su esposa, esperando que exista una respuesta a la brevedad posible. Fotografía, Twitter con información de la silla rota Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!